FENESCOL y el Ministerio TIC celebraron el convenio a partir del cual se da inicio a la operación del Centro de Relevo prestando los servicios de interpretación en línea CIEL, relevo de llamadas y videomensajes por WhatsApp, estos para permitir el acceso a la comunicación de las personas sordas. ¿Quieren saber, desde marzo y hasta mayo, cuáles han sido los servicios más utilizados y en qué contextos? El CIEL ha sido más utilizado en cuatro contextos. Primero, el académico, permitiendo que personas sordas se puedan comunicar con sus docentes, tutores o compañeros de universidades o colegios, garantizando una comunicación de calidad a través del CIEL. Segundo, contexto laboral, donde personas sordas que se encuentran teletrabajando en sus casas han podido comunicarse con sus jefes, compañeros de trabajo y otros utilizando el CIEL. Tercero, contexto familiar, permitiendo la comunicación al interior de las familias, entre padres, hijos y otros durante la cuarentena. Cuarto, en procesos de lectura a la vista, donde personas oyentes leen el texto y las personas sordas pueden acceder a él con el servicio de interpretación del CIEL. Por otra parte, el servicio de relevo de llamadas se ha prestado más en los siguientes contextos. Primero, familiar, donde personas sordas se han comunicado con familiares a través del relevo de llamadas. Segundo, contexto laboral, comunicándose a través de relevo de llamadas, con jefes, compañeros de trabajo u otros atendiendo a situaciones laborales. Tercero, contexto académico, comunicándose telefónicamente con docentes, áreas administrativas de colegios o universidades, compañeros de estudio, a través del servicio de relevo de llamadas. Y cuarto, en el ámbito comercial, para la venta o compra de productos. En este momento, por la situación de emergencia por el COVID-19, se puede hacer uso de estos servicios para comunicarse con los profesionales de la salud. Los servicios del centro de relevo, CIEL y relevo de llamadas están disponibles las 24 horas del día. Y además, tienen la posibilidad de utilizar el servicio de videomensajes por WhatsApp. Los invitamos a ingresar al centro de relevo.